Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Churpe la montaña caminante Luchas con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Caminemos siempre adelante Luchas por vivir o te cantes Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante Cierta noche Remy y Mafia sin ser vistos salieron de su habitación Y descubrieron que los Driscoll Que decían ser los padres de Remy Eran en realidad unos vulgares ladrones Pero Remy y Mafia decidieron permanecer en casa de los Driscoll Ellos sabían que si se quedaban allí Sería más fácil poder averiguar algo Sobre los verdaderos padres de Remy Y por supuesto que lograron averiguar algo importante El malvado Driscoll estaba planeando chantajear a los verdaderos padres de Remy Capítulo 43 El escudo de los Milligan Ahora la pregunta es ¿A quién pretende chantajear Driscoll? Solo eso necesitamos saber Y todo se aclarará Si supiéramos la forma de averiguarlo ¡Ay! ¡Diablos! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que debemos tener paciencia Solo piénsalo Sabemos que ellos pretenden chantajear a tus verdaderos padres Solo tenemos que averiguar a quién van a chantajear Y casi lo logramos Todo este asunto es muy frustrante Es extraño No vimos salir a nadie Pero qué importa Aprovecharemos la oportunidad Capi, tú vigila y avísanos si alguien viene ¡Ay! Capi, tú vigila y avísanos si alguien viene ¿Qué sucede, Remy? ¿Encontraste algo? No Oye, esta puerta conduce al sótano Hemos logrado más ganancias en esta mercancía de lo que pensábamos ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes obedezcan mis órdenes Y pronto nos haremos ricos ¡Ja, ja, ja, ja! Así que aquí estaban Si yo estaba seguro de que no habían salido Debe ser su escondite secreto Sí, pero más me parece su bodega secreta Mire esa mercancía Toda debe ser robada A propósito, ¿qué ha pasado con ese gran negocio en el que interviene ese chico, jefe? ¿No ha resuelto nada? No duden que haremos dinero con él Ese chico es de familia de dinero y estarán dispuestos a pagar lo que sea Pero nosotros aún no vemos nada claro Han pasado los días y usted no da ninguna instrucción No sean desesperados Estas cosas toman su tiempo Debemos ser cuidadosos Creo que todo lo hemos planeado muy bien, jefe No comprendo por qué no podemos proseguir y llevar a cabo todo lo que hemos... ¿Qué es lo que estás insinuando? ¿Acaso pretendes decir que yo no soy capaz de organizar esto, eh? ¡Contesta! No se moleste, jefe Yo solamente quería saber una fecha Solo recuerden una cosa De esto sacaremos mucho dinero Los padres del chico son millonarios ¿Millonarios? Fíjense Laura, muéstrales la prueba Está bien, Drica Corre, sí Noam, Drica Noam 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 Aquí tienes, Driscoll Y ahora, muchachos Observen bien esto ¿Qué es, jefe? Un escudo El escudo que se encontraba en las ropas del niño Es muy bonito ¿Logras verlo? No, es que está muy lejos Así que este es el escudo de esa familia, ¿no? Mientras conservemos esto Podremos probar que ese chico es su hijo extraviado Y eso significa que obtendremos mucho dinero ¿Has entendido, Torpe? ¡Claro, jefe! Ya puedes guardar esto, Laura Está bien, Driscoll Listo, Remy, está decidido Nos escaparemos llevando el escudo ¿Lo entendiste? En cuanto tengamos el escudo podremos averiguar a qué familia pertenece Imagínate, Remy Él parece que eres de familia adinerada Deben tener mucho dinero o ser nobles para portar uno de esos escudos Usamos esta noche Adiós, Magia Driscoll Si obtenemos dinero de esa familia, ¿me comprarás eso? ¿Qué? Eso El nuevo producto de París Que según aseguran Sirve para que las mujeres se adelgacen ¡Oh, eso! ¡Ay, qué feliz me siento! Lo primero que tenemos que hacer es conseguir la llave de ese cajón, Remy Está bien Ahí está la llave Rápido, corazón alegre, tráenos esa llave Ay, qué feliz me siento ¿Qué es lo que pasó? Esta mujer está loca Tiene pesadillas Grítame, despierta Y duerme ahora con los ojos abiertos Y todavía quiere que le compre sus productos para adelgazar ¡Qué tontería! Aquí está Aquí está Ahora sí, ya no tenemos por qué quedarnos aquí, Remy, vámonos Sí ¿Dónde está corazón alegre? Ven acá Ya nos oyeron Un momento, muchachos, ¿a dónde creen que van? ¿Y dónde consiguieron esto? ¡Vamos, díganlo pronto! ¡Magia! Ahora lo entiendo, ya lo saben todo, ¿eh? Averiguaron que no somos tus padres, ¿eh? ¡Mala fuerza y mal seres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mío, ¿y es tú? ¡Ah! No tiene caso que te resistas, no importa cuánto lo intentes, no lograrán escapar del gran Driscoll Así que tengan paciencia, tan pronto recibamos dinero de tus padres, te permitiremos verlos ¡Tapi, derríbalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora, Remy! ¡Ahora! Aunque les parezca increíble, yo soy un hombre muy fuerte, pero no deseo ser rudo con ustedes, muchachos ¡Ay, Dios mío! ¡Suelte, Capi! ¡Le digo que lo suelte! ¡Déjelo, déjelo! ¡Ay, no puedo moverme! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Oye, tonto, ¿por qué no me quites de este lazo? ¿Cómo esperas que me rasque la espalda? ¡Me pica! ¡Ve a decirle a tu jefe que el gran mafia le exige un mejor trato! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te soporto! ¡Cállate! ¡Nada de cállate! ¡Ay! 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 ¡Demonios! Renny había estado estudiando el escudo mentalmente Tenía una corazonada Estaba casi seguro de haberlo visto en alguna parte ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¿Eh? Acabo de recordar. ¡Gracias! Fue en el cisne Ese escudo es el mismo que llevaba la señora Milligan en su collar Ese escudo Ahora sí estoy seguro, Mafia Ese escudo que estaba en mis ropas de bebé Es el mismo de la familia Milligan ¿Y eso significa que... que tu verdadera madre es... Es la señora Milligan Es la señora de la que siempre me hablas ¿Qué? Eso es imposible ¿Pero por qué había de ser imposible? Así que el niño enfermo de su pierna es tu hermano Sería maravilloso si fuera verdad Pero... muy bien Lo confirmaré por ti ¡Oigan! ¡Ustedes los de afuera! ¡Vayan por Driscoll! ¡Digan lo que quiero decirle una cosa! ¡Vayan por él! ¡O no dejaré de gritar en toda la noche! ¡Vaya! Deja de gritar muchacho latoso y dinos qué es lo que quieres Así que el jefe Cabeza Hueca por fin ha llegado, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué me llamas Cabeza Hueca? Porque usted es un Cabeza Hueca al frente de unos inútiles Escuchamos varios comentarios desde Bocafloja que está allí ¿Sí? ¿Y qué fue lo que él dijo? Lo que nosotros queríamos saber, el apellido de los padres de Remy ¿Qué? El apellido de su madre es Miligand y el nombre de su hermano es Arthur ¿Eh? Eres un Bocafloja, pero jefe le juro que yo no comenté nada Entonces explícame, ¿cómo fue que lo averiguaron? El jefe, se lo juro Le juro, jefe, yo no comenté nada, esos chicos mienten ¡Cállate! David, usted quedarás aquí y le ayudarás a vigilarlos A vigilarlos, sí, jefe Así que ustedes ya lo saben todo Pero eso solo significa que tendremos que vigilarlos más de cerca Y asegurarnos de que no vayan a escapar Ustedes arruinarían nuestro plan si se presentaran con los Miligand ¡Aguarde! Solo quiero hacerle una pregunta ¿Cómo se enteró que era Remy? ¿Cómo averiguó que el hijo de la señora Miligand fue abandonado en París Y después llevado a Shabanón? Porque yo soy el sujeto que abandonó a Remy en una calle de París Hace tiempo existieron dificultades dentro de la familia Miligand El varón decidió raptar a Remy para él poder heredar la fortuna de la familia Y luego me pidió a mí que lo dejara en un sitio lejos de allí Pero el varón murió hace poco tiempo a causa de un duelo Y por eso yo era el único que sabía que Remy fue criado en Francia En una aldea llamada Shabanón ¿Entendiste? Vigílalos bien Sí, jefe Sí, jefe ¿Ya lo escuchaste, Remy? Ahora estamos seguros, como yo te decía La señora Miligand es tu madre ¿Entonces la señora Miligand es mi verdadera madre? Y Arthur es mi hermano menor No lo sabía Yo no lo sabía Dios mío Yo nunca imaginé una cosa así Ay, te felicito, Remy, te felicito Eres muy afortunado Yo no la conozco Pero adivino por tus comentarios Que debes ser una mujer muy buena Es siendo lo que has de sentir ¿Qué te parece si nos felicitamos con el pie? Remy estaba encerrado en un cuarto oscuro Pero eso no le interesaba por ahora Estaba dedicado a meditar sobre el destino Y maravillado ante el poder de Dios Mamá Sí, Arthur Cuando viajamos por los canales de Francia Siempre recuerdo Los días en que Remy permaneció con nosotros en el cisne Yo también estaba pensando en él Entretanto El cisne se dirigía hacia el norte de París La señora Miligand Aún ignoraba que Remy era su hijo Londres París Remy y su madre estaban separados Por la distancia entre estas dos ciudades Y aún faltaba mucho tiempo para que lograran reunirse de nuevo Tum, 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 caminar Tum, 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 a correr Tum, 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 caminar Juntos por el camino Brinco, salto y corro Feliz por los campos Todo es muy hermoso Si lo sabe ver Siempre con mis amigos Nunca me encuentro solo Y algo en el horizonte Voy a buscar Nada no se tendrá En el camino Aunque problemas Tal vez tengas que afrontar Siempre esperas Si caminas o vas Y piensas que la vida Todo te dará La vivirá Si es que digo la verdad ¡Casi! 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 ¡Casi!